Unos cinco minutos de Catecismo. Catecismo de la Doctrina Cristiana. Catecismo de Astete. Continuamos con la tercera parte. Lección 34. Las obras de misericordia. Las obras de misericordia son catorce. Siete espirituales y otras siete corporales. Las espirituales son estas. Las corporales son estas. La primera visitar a los enfermos. La segunda dar de comer a los hambrientos. La tercera dar de beber al sediento. La cuarta redimir al cautivo. La quinta vestir al desnudo. La sexta dar posada al peregrino. La séptima enterrar a los muertos. ¿Por qué se llaman de misericordia? Porque no se deben en justicia. ¿Cuándo obligan de precepto? En necesidades que a juicio de hombres discretos sean graves. ¿Y por qué estas obras de misericordia y otras buenas que ejecute el cristiano ya sean de precepto, ya de devoción? ¿Qué consigue? Si está en gracia de Dios, merece con ellas aumento de gracia y de gloria. Satisfacer con ellas por sus pecados y alcanzar del Señor bienes, así espirituales como temporales, si le convienen. ¿Y por qué decís si está en gracia de Dios? Porque las obras buenas hechas por los que están en pecado mortal, ni son meritorias ni satisfactorias, sino solamente impetratorias. En cuanto por ellas, de alguna manera, se pueden conseguir beneficios del Señor. Aunque la tradición cristiana ya desde tiempos antiguos viene señalando catorce las obras de misericordia, sin embargo, son y pueden ser muchas más. En realidad, son obras de misericordia todo cuanto hagamos en beneficio del prójimo, movidos por la compasión y los impulsos de la caridad. Reglas de conducta cristiana Tratad a todos los hombres de la misma manera que quisiéreis que ellos os tratasen a vosotros. Lucas 6.31 Haced vosotros con los demás todo lo que deseeis que ellos hagan por vosotros, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7.12 Guárdate jamás de hacer a otro lo que no quieres que otro te hiciese a ti. Tobías 4.16 Con la misma medida con que midierais a los demás se os medirá a vosotros. Lucas 6.38 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5.7 Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6.36 Porque todo el que no tiene misericordia será juzgado sin misericordia. Santiago 2.13 Lucas 6.39 Lucas 6.39 Gracias por ver el video.